Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Ya, finalmente les traigo el código final del equipo, valga la redundancia Ya no le voy a hacer más modificaciones a este equipo Se va a quedar así tal como está, así que ahí les dejo el código de arriendo por si quieren probar la versión final del equipo Y además, acá abajo en la descripción del video, les voy a dejar el paste para que puedan jugarlo en Pokémon Chowdon Quienes quieran probarlo también en Chowdon Pero básicamente la configuración final del equipo es esta muchachos, se quedó así Y yo creo que este video ya van a ser los últimos combates que voy a tener con este equipo Porque por primera vez quiero preguntarles a ustedes, porque estaba pensando que para los siguientes videos Podría volver a jugar con equipos temáticos de regiones ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás hice un equipo de Kanto y después hice uno de Yoto? Y subí algunos videos de los equipos temáticos de regiones Estuvieron súper buenos jugar ahí en la Tier Master Ball con equipos netamente compuestos por Pokémon de una sola región Así que les voy a hacer una pregunta y quiero que me lo dejen en los comentarios ¿Qué región quieren que traiga ahora? Puede ser cualquiera desde la tercera hasta la octava ¿Ya? Ustedes eligen La región que más se repita va a ser la región ganadora Y me haré un equipo temático de esa región ¿Ya? Con 6 Pokés exclusivos de esa región Va a ser un team temático nuevamente chicos Así que lo espero en sus comentarios Que me dejen qué región quieren que se venga al canal Y yo voy a armar un team building como siempre lo hago en Chowdon Y se los voy a mostrar paso a paso cómo voy a crear mi equipo regional Así que les dejo esa misión chicos Me dejan en los comentarios nomás ¿Cuál es la región que quieren que les traiga al canal? Así que eso pues chicos Ahí les dejo el código del equipo Y nos vamos a los combates finales con este equipo de Gentich Corch Nos vemos en los combates Ya chicos, hemos encontrado al primer rival de este día Y es un equipo Yeah Tengo que tener cuidado ahí Con el Toegis y Escadril Yeah Mira, afortunadamente no traemos ningún intimidador Como para que nos preocupe el monito de arriba ¿Cómo es que se llama el vocalista de X? Ya, necesito Necesito tierra y roca Mira, me gusta mucho La verdad es que me gusta bastante Reperior en este matchup Y también con Keldur Pero el Toegis me preocupa un poquito Pero por eso llevamos a Reperior Ya, ya, ya No me gusta Duraludon Porque está amenazado por dos de sus pokés Y Gentich Corch Mira, probablemente este equipo Sea un equipo del Giga del eléctrico De Toegis y Tri Así que hay que llevar tierra sí o sí O sea, sí o sí Ya, yo creo que voy a abrir con Gotitel Él no trae intimidadores Así que voy a abrir con Reperior Voy a llevar a Reperior Voy a llevar a Gastrodon también Porque tierra Mientras más tierra llevemos mejor Y... Y... Yo creo que Podría ser con Keldur Y Gentich Corch También También le pega bien a Gentich Corch Hablamos con Gentich Corch mejor Hablamos con Gentich Corch Llevemos a Reperior en la back Vamos con Gastro Y... Vamos con Reperior Sí No voy a llevar ni a Duraludon Ni a Conkeldur No voy a llevar ni a Duraludon Ni a Conkeldur Prefiero llevar Dos tierras Dos tierras A Gentich Corch Y también a... A Gotitel Obviamente Ahora si me abre con... ¿Cómo se llama la evolución de Linus? Oftagún Si me abre con Oftagún Tengo a Gentich Corch Para pegarle Veamos, veamos, veamos Me abrió con... Ya Ahora La pregunta mía ¿Me hará el Toxic 3G Max? ¿Es turno 1? Ya Podría intentar setear el espacio raro Lo más probable es que se cargue contra Gotitel Tengo harta tierra detrás Así que estoy tranquilo por el Toxic 3G Y no, parecía que estaba flotando en un globo de helio Así que por ese lado estamos bien Ya Yo creo que voy a... Voy a tirar cambio de banda no más Voy a tirar cambio de banda Para que el ataque siniestro se lo coma Probablemente sea... ¿Cómo se llama este? La variante de... Llama Esfera Así que no necesito pegarle el Giga 100 Fuegos Ya Veamos quién es Veamos quién es Veamos quién es Ya Bien, bien, bien Yo creo que se fue contra el slot de Gotitel Es lo que yo creo Ahí está nuestro Cientish Core GMAX La ventaja es que tenemos humo blanco Así que si nos tira, por ejemplo, el ataque siniestro Que baja la... Que baja la defensa especial A nosotros no nos va a bajar nuestra defensa especial Así que por ese lado estamos bien Y la otra buena noticia es que no nos vamos a enfrentar a Toxic 3GMAX Que es muy molesto Este es el cambio de banda Nos comeremos el ataque siniestro Veamos Veamos, veamos Ahí está el Maxi Sombra Tal como lo pensé Epa, se lo tiró cambiado ¡Wow! Se lo había tirado a... ¡Wow! Se lo tiró cambiado ¿Habrá esperado el alay switch o habrá querido hacerle target a... Buen golpe Pero le vamos a bajar el ataque especial Que es lo bueno Le vamos a bajar el ataque especial a... ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias, Shensyscors! ¡Gracias! Se la de Olvino más, por... Le vamos a bajar el ataque especial a Toxic 3GMAX Así que ya no está tan 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 broken Y le voy a mostrar un poquitín de tierra Así que se va a asustar Lo más probable es que lo retire Yo creo que lo va a retirar Ya, todavía nos queda más de la mitad de vida Estamos bien, 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 bien Vamos a mostrarle a Ripe Porque si nos saca al fantasma Al fantasma agua Le vamos a tirar la sorpresa detrás Creo que hay una pelea de perros afuera de la casa ¡Ya! Rompe moldes Perfecto Yo creo que va a retirar a... Ya Voy con el Giga sin fuego acá Si nos tira Rocks Light Sabemos que aguantamos A no ser que sea una variante Light 4 Pero no se está jugando Light 4 este escadril Sabemos que aguantamos Y voy con... Protección, yo creo O me la juego por Forcequina Yo creo que va a cambiar Sí, es la verdad Yo creo que va a cambiar Me conviene ir con Prote Yo creo que va a cambiar a Toxic 3 El problema es que si me hace amplificador Más Rocks Light Me jode Podría ir quizás con... No, voy con Giga sin fuego Me la juego, me la juego Y voy con Forcequina Puede que me meta Toxic allá Vamos a ver, vamos a ver Es un roll, es un roll Lo retiró, lo retiró Bien, 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 bien Toxic Si Toxic no importa Es Conkeldur Ya Ya, no importa Lo atrapé al menos Atrapé a los dos El Giga sin fuego va a atrapar a los dos Y le va a hacer daño igual a los dos Le va a quitar más de la mitad Le va a quitar más de la mitad Pese a que está... Protegido Ya, ya, ya Perfecto, perfecto Me complica un poco el Conke Esto igual le va a pegar No va a dejar de ser un golpe... Inferior No, no, no Le quita el fuego Perfecto No va a alcanzar a caer de un ataque fuego más Ya, como soy Winner's Policy Eh... A ver, a ver Tenemos que jugar bien acá En realidad estoy súper bien parado, chicos Porque soy más rápido Con Chetish Core Soy más rápido que... Soy más rápido que... Que Conkeldur Así que yo creo que voy a atacar acá En realidad no me complica Así me aseguro Porque el Rock Slide lo voy a aguantar Sorry que sea tan insistente Pero el Rock Slide lo voy a aguantar, cabros El Rock Slide lo aguanto Ya, vamos con esto El Rock Slide lo voy a aguantar Porque yo lo preparé O sea, es 2-5-2 Precisamente para que aguante ¡Ah! Mira, mira, mira Te lo dije, te lo dije Te lo dije, te lo dije Si lo preparé para eso Lo preparé para eso Lo preparé Lo preparé, lo preparé Por eso le quise dar 2-5-2 Lo preparé para eso Lo preparé Bien, bien, bien Ven, chicos Eso se llama EV Spread ¡Oh! Morí Pero murió con honor Morí por el recall del Lifefort Pero bien, bien, bien Y ahora matamos Ahora matamos Ahora matamos Forcequina Bien, bien, bien Ya Ahora nos queda Nos queda el mundo Contra Toxicidri Pero Toxicidri Va a haber a 2 Pokémon Tipo tierra Doloroso, ¿cierto? ¿No le gustaría hacer Ese Toxicidri? ¡Ya! Bien, bien, bien Oye Qué maravilloso es El Bulk Que tiene Chenty Scorch Me gustó ese Pokémon Lo voy a echar de menos Voy a extrañar a mi Chenty Maravilloso Chenty Ya Yo aquí voy con Earth Power Y con Forcequina Y su mejor ataque Que es Amplificador No tiene ningún sentido Este ataque es normal Es tipo normal Chao Perfecto Ya chicos Nos quedamos con el primer combate Vamos al tiro a buscar otro rival Vamos a tratar de Grabar por lo menos Unos 3 combatitos hoy día Vamos, vamos Ya chicos Hemos encontrado El segundo rival De este día Y nos toca un equipo De Appletoon Interesante Mira Conkeldur Pega lucha Y pega hielo Así que con los 3 primeros Que estoy viendo arriba Les pega espectacular Me gusta Conkeldur Primarina Complicado Porque sus ataques Tipo agua Son con spread damage O sea Le pega a los dos Así que Se me complica un poco Aquí llevar a Gastrodon Porque igual le va a terminar Pegando a los Pokis Tipo fuego O sea A ver Yo creo que voy a llevar a Gastrodon Pero no sé si lleve a Chentichcorch Es lo que les quiero decir Pucha El Duraludon Igual se ve amenazado Porque tiene tierra y lucha Voy a llevar a Goti Obviamente Porque hay una monstruosidad De Pokémon Quiero atrapar Quiero controlar Y tiene intimidador No quiero llevar a Reperior Quiero llevar a Gastrodon Quiero llevar a Gastrodon Y a Conkeldur A esos dos Sí que sí No quiero llevar a Reperior No, no, no Quiero llevar a Reperior Y tiene el Rotom Ese Rotom Es volador Ese Rotom Tiene debilidad de hielo O realmente Conkeldur Es muy bueno acá Y si voy con Chentich No más cabrón Vamos con Chentich No más confiamos en Chentich Es que, ¿sabes qué? Quiero que se despida Bien Chentich Así que vamos a llevarlo Me gusta llevar a Chentich Es súper bueno Aparte causa harto de estragos Vamos a ver con qué nos abre Si nos abre con Primarino Nos complica un poquito Esa es la verdad Nos va a complicar un poquito Porque, repito Él tiene una habilidad No sé, tiene un ataque Que transforma Bueno, una habilidad Que transforma los ataques Tipo normales En tipo agua Si no me equivoco Así funciona, ¿no? Se llama Liquid Voice Ah, pero nos abrió ya Estaba divagando mucho El caso es que Él tiene muchos ataques De spread damage Ya El humo blanco ahí Ah, es la primera vez Que veo a Chentich Corch En el lado de acá Siempre es el primero Que lo elijo Ahora lo elijí segundo Vamos Ya Está el gato ahí Y está el atacante Mira, esto Esto me gusta Si va con Fake Out En verdad me da lo mismo Pero tampoco quiero setear Tampoco quiero setear TR Esa es la verdad Creo que voy con Psychic En Rotom No, ¿sabes qué? Voy con Helping Hand Por si es que me tira el Fake Out Helping Hand Y voy con el Maxi Insecto ¿Por qué? Porque con el Maxi Insecto Voy a bajar el ataque especial de Rotom Esto es por si quiere tirar Fake Out Ahora sí Así D-Max al gato Ya es otro cuento Eso ya es otro cuento Ya es otro cuento Estoy medio chasco Le voy a hacer el Maxi Insecto al gato Si no lo hace D-Max Va a quedar arra... Yo creo que será activada Vaya Casi lo va a matar Pero le voy a bajar el ataque especial a Rotom Que es lo que me importa Me importa, me importa mucho Bajar el ataque especial a Rotom Si tiras Fake Out El Helping Hand va a ir primero Helping Hand, Fake Out Y después viene el ataque Maxi Helping Hand Perfecto Perfecto Fake Out ¡Excelente! ¡Excelente! Doloroso Pero te voy a bajar tu ataque especial, flaco Te voy a bajar tu ataque especial, flaco Ahora Esto lo voy a dejar En 10% 15% ¿Sabes qué no he calculado? Pero realmente mata al gato ¿Se acuerdan que ayer con Velo Aurora? Oye, no, que brutalidad Oye, realmente voy a extrañar este equipo Les soy súper sincero, chicos Voy a echar mucho de menos este equipo Me gustó, me encantó O sea Helping Hand Más Maxi Insecto Mata Incy ¿En serio? ¿En serio? Hagan ese cálculo Hagan ese cálculo, chicos ¿En serio? ¿Esto es real? Ya Primarina Puede que le haga D-Max Yo creo que va a querer ser D-Max a Primarina Entonces ahora sí Fue un momento de llevar a Gastron Vamos a ver, vamos a ver ¿Le mandamos el Maxi Flora, chicos? ¿O no? ¿Le mandamos el Maxi Flora? ¿O no? ¿Mandemos el Maxi Flora? Rotom ya dejó de ser una preocupación Vamos con Maxi Flora No lo vamos a matar, obviamente Si lo hace D-Max Pero si no lo hace D-Max Yo creo que lo matamos Si no lo hace D-Max Yo creo que lo matamos Pero si lo hace D-Max No lo matamos Pero si lo hace D-Max Su ataque de agua va a venir concentrado Es una por otra Es una por otra Una por otra Una por otra ¿Se entiende lo que digo? Si lo hace D-Max Y ataca con agua Gastron lo absorbe Si no lo hace D-Max Eh... Su ataque va a ser Sprint Damage Pero lo mata El... El... Mi ataque planta Es una por otra Una por otra Una por otra Si tiró Maxi Chorro Lo absorbo Y te pego Ya, eso no lo esperé Pero si tiró Maxi Chorro Estamos bien Si tiró Maxi Chorro Estamos bien Y soy más rápido Eso es bueno Obviamente le va a pegar poco Porque es resistente Pero si tiró Maxi Chorro Estamos impecables Y aparte nos vamos a Veamos, veamos Veamos que hizo Veamos que hizo Vamos a crear un poquito 80 Rock también Maxi Stella Wow Bien, bien Está jugando bien este chico Intuyó el cambio en Gastron Intuyó el cambio en Gastron Y me quitó el campo de hierba Que eso es Muy molesto Bueno Él sabe que no puede tirar Maxi Chorro Ahora porque está viendo A Gastron ahí Así que yo creo que va a intentar Echarse a Gastron Esa es la verdad Va a intentar matar a Gastron Yo creo que Voy con Prote ¿Qué tengo atrás? Tengo Conque No, tengo que bajar ese Primarina Pase lo que pase Tengo que matar a Primarina Pase lo que pase Voy con Prote Y acá tengo que empezar A bajar el ataque especial Porque ya descubrí Que me puede empezar A lesear con el Yo creo que voy con Rotom Tengo que bajarle El ataque especial a esa cosa Tengo que bajarle El ataque especial a esa cosa Yo creo que voy A Rotom El Maxi Insecto Sí Es lo mejor Es lo mejor chicos Porque Me puede estar troleando Todo el rato Con el cambio de banda Y no quiero No quiero eso Doloroso Ya Ahora vamos a bajar El ataque especial De los dos Rotom va a estar a menos dos Y Primarina va a estar a menos uno Wow Bien, bien Fue bueno pegar con Staff Aparte Fue bueno pegar con Staff Fue bueno pegar con el Staff Le bajamos a Primarina Así que Primarina Ahora ya no es tan tan ofensivo Activo la valla Perfecto Los chicos tienen El ataque especial Decreciado Que es lo que me importa Y va con la Maxi Flora Wow Mira lo importante Que fue bajarle El ataque especial a esa cosa Y colocó Y colocó el campo de hierba Se lo colocó solito Ya Yo creo que ahora sí Que va a ser Ally Switch Le soy súper sincero Yo creo que va a ser Ally Switch ese bicho ¿Cuánta vida le queda A Chenty Rock? No aguantamos Tajo aéreo Es el tema A ver Puede ir con Tajo aéreo Y Maxi Flora Eso sería terrible Voy a colocar a Gotitel Porque con Gotitel Aguantamos Incluso podría dejar Que muera Gastron Y tirar Prote con Chenty No es tan mala idea Después meto a Quiero meter Trick Room Chicos Eso es lo que quiero decir Pero Primarina es más lento Tampoco me conviene Ya voy a colocar a Goti Y voy con protección Es una jugada segura Porque si me tira Porque si me tira el Tajo aéreo En Chenty Scorch Lo voy a aguantar O sea, perdón Estaba con protección No va a pasar nada Y el Maxi Flora Goti lo va a aguantar Debería aguantarlo Va a ser que sea un crítico horrible Si fue Tajo aéreo Está la prote Tajo aéreo Prote Y la Maxi Flora No sé cuánto nos quitará La verdad Tengo mis dudas Tiene el ataque especial Decreciado Nada Nada, nada, nada Perfecto, perfecto Y se cura un poquito más Chenty Y ahora voy yo con Ally Switch Y como está el campo de hierba El tema es El tema ahora solo es Si que él va a tirar el cambio de banda Voy con Latigazo Latigazo en campo de hierba Matamos Vamos que no tira el cambio de banda Vamos que no tira el cambio de banda Va a intentar Es que sabe que es Tirar el Tajo aéreo seguro también Así que vamos que no tira el cambio de banda Ah, Mind Game chicos Estos son decisiones Eh... Cruciales Yo creo que Ya Yo también lo hice Así que no importa El caso es que si tiró el ataque De agua Spameado Bueno, Rotom va a recibir un golpe Que no lo va a matar Chuta, perdimos a Chenty ¿Cuánto va a quedar? Matamos Bien, bien Eso fue importante, sí Porque ya no va a poder Trolear con cambio de banda Bueno, si es el ataque de agua Lo perdimos Sí, es el ataque de agua Chuta Estoy pensando Cómo bajar esa cosa ahora Pero bien Chenty Rob Esas son decisiones Cruciales, chicos Eh... Él está a menos uno Él está a menos uno Así que no me preocupa tanto Y no me puede spamear tantos bozarrones Estando Gastro ¿Tengo que ver con Gastro? Apletun Ya, pero tranquilo Ya, pero tranquilo Tenemos hielo para un final Tenemos hielo para un final Tengo que bajarme a Primarina Dios ¿Qué hago? ¿Cómo lo bajo? Apletun ¿Qué tan lento? ¿Será más lento que Gastro? Me acuerdo que era súper lento Pero si tiene un ataque de planta Igual me va a joder mucho Tengo que herir a Primarina Como sea Eh... Chuta, qué complicado está este game Tengo que herir a Primarina Porque ya descubrimos Que tiene ataque tipo Hada Y eso va a molestar mucho a... Voy con Protección Esa cosa me va a empezar a tirar a Trenadoras Y voy con Psíquico Tengo que hacerle todo el daño Que pueda Primarina Está complicado el game En realidad Ese cambio de banda Me pudo haber arriesgado ¿Cuánto le pegamos? Poquísimo No No, iba a empezar a tirar Brillo Mágico Y el otro Va a atacar con Trenadoras O con ataque tipo planta Quiero ver eso Aumenta su defensa especial Ya, menos mal Nosotros lo queremos atacar Por el lado físico Claro Él va a empezar a tirar Brillo Mágico ahora Porque sabe que no puede Voy a tirar Tierra Viva Con Refuerzo Y así voy a aprovechar De saber si soy más rápido O más lento Que Apleton Porque Apleton puede que quiera Seguir busteándose Intuyó el cambio de banda Eso es planta ¿Cierto? Qué difícil está este juego Cabros Atacó con planta Hacia los dos lados Mira, como somos chalecos Salto Yo creo que aguantamos Un Aguantamos un Un Dazzy Gleam Yo creo que aquí voy con Puño Hielo Y refuerzo Ojalá que no tire prote Debería Si aguantamos bien El Dazzy Gleam Estamos relativamente bien Si lo aguantamos bien Tiene un drop Tiene un drop Tranquilo Bien, bien Estamos súper bien Chicos Tiene un drop Tiene un drop Le activó la valla Bien, 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 bien Bien, tienen drop Ahora tenemos que matar No más pos Y le vamos a pegar por cuatro Dale, ¿con qué? ¡Toma! Qué cosa más ¡Bulky! Y tiro defensa férrea Pero no, ya está en las últimas Está en la que más 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 Tiene defensa Esa cosa no tiene protección Esa cosa no tiene protección Así que ahora voy con Drain Punch Y refuerzo Entonces podría ir Drain Punch No, pero es que Da lo mismo Si tiene ¿Y por qué me importa Bajarme a Appletoon? ¿Cuál es la razón De por qué quiero bajarme a Appletoon? ¿Sabes qué me hace? Aparte de boostearse Las defensas a niveles bíblicos Que me empieza a spamear Drenadoras Drenadoras Voy con Drain Punch Drain Punch lo mata Y voy con Psychic Sí Sí, Drain Punch Psychic Esto lo estamos aguantando bien Eso fue crítico No te puedo creer ¡Qué mala suerte! ¡No te lo puedo creer! ¡Qué mala suerte chicos! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Estaba completamente controlado Porque ahora Íbamos a tener Más de la mitad de vida Íbamos a tirar Y yo iba a empezar a tirar Drain Punch O sea, no tenía como bajarme No tenía como bajarme Porque Helping Hand Más Drain Punch Iba a hacer mucho, mucho daño Es obvio que me va a atacar Más rápido Así que voy con Ultra Puño Que le va a quitar poquito Y con Psíquico ¡Qué mala suerte chicos! ¡Qué mala suerte! Tuvimos mala suerte Nada que hacer A veces nosotros tenemos suerte A veces ellos pueden tener suerte No pasa nada No pasa nada, no pasa nada Así funciona este juego A veces nos pueden tirar un crítico Habíamos jugado Habíamos hecho un juego súper correcto Esa es la verdad Habíamos hecho un juego súper, súper correcto El juego obviamente se complicó al final Porque Primarina no lo pudimos bajar Con ese látigo Con ese latigazo Pero nada que hacer pues chicos Si aguantamos uno No, no aguantamos Y perdón No Bien, bien Bien Nada que hacer chicos Y vamos a buscar un último combate A veces pasan estas cosas Ustedes saben que los críticos Son parte del juego Son parte de este juego Sí, bueno Después Las jugadas finales Iba a ser este Drain Punch Más Helping Hand Todo el rato Entonces Matemáticamente jamás Iba a bajar a A Konke Porque tenía un drop Pero bien Jugamos bien Ya Vamos que al último combate chicos El último Y con esto estamos listos Ya chicos Hemos encontrado El último rival de este día Y nos enfrentamos A un equipo de Binazor Braviari Y Tiranitar Ya, ya, ya Si veo Tiranitar Y veo a Eskadril En un mismo equipo Es obvio que me gusta Llevar a mi Conkeldur Si veo Braviari Tengo que llevar algo Para pegarle a Braviari O sea Podría ser aquí Mi Repair Pero estoy viendo también A Binazor Así que Tengo que llevar también A mi Chentish Corch A ver Y Gastron Podría ser, ¿no? A ver Ordenémonos, ordenémonos Si vamos con Chenti Chenti lo llevo por Binazor Aunque podría No, es que Chenti lo tengo que llevar Por Binazor Porque como no tengo Ataques voladores En este equipo Pero tengo Psíquico también Pero no es No es tan No es tan fuerte Ya, yo creo que voy a Ir con Conkeldur Lo tengo que llevar Si o si Pase lo que pase Tengo mis dudas Si A ver Conkeldur ¿Riperio lo tengo que llevar? Esa es la pregunta El mío ¿Tengo que llevar a Riperio? Necesariamente ¿Tengo que llevar a Riperio? ¿A Riperio? A Gastrodon No lo voy a llevar Ya lo decidí No, no quiero llevar a Gastrodon ¿Ya duró Ludon? Tampoco en verdad Voy a llevar a Riperio nomás chicos Ya Último combate Con este maravilloso equipo Vamos a ver Vamos a tratar de jugar Lo más correcto posible Vamos a tratar de pensar bien Las jugadas Ojalá que no tengamos Tan mal hacks Pero vamos a intentar jugar bien ¿Ya? Vamos Acuérdense chicos Déjenme en los comentarios Qué equipo quieren ahora Que les traiga un equipo regional No se olviden Ya, perfecto Va a ser Dynamax a... ¿Saben qué cabros? Va a ser Dynamax Yo creo que a Hydreigon Voy con el Max Insecto Pero el Max Insecto Le va... Uy No, ¿saben qué cabros? Cambio de planes Voy a tener que llevar El Giga 100 fuegos acá Porque va a ser Dynamax Al otro Estoy seguro que va a ser Dynamax A Hydreigon Sí Y voy con... Cambio de banda Sí Veamos, veamos, veamos Veamos Yo creo que va a ser Dynamax A Hydreigon O quizás a ninguno No sé Pero no O sea Usualmente en estos combates De Battle Spotlighting Hacen las Dynamax al tiro Cuando juego BESOF 3 Con algunas personas Al mejor de 3 Ahí de repente Nos guardamos las Dynamax Como para momentos finales O cosas así Pero para todo lo que es BESOF... ¿Qué? Para todo lo que es BESOF 1 Usualmente se hacen las Dynamax al tiro ¿Qué? Es que me llama la atención Si se oyó Dynamax primero Es porque él no hizo Quizás fue con Pájaro Sao Directamente En Chetish Corch O quizás le hizo Foku a Gotitel Veamos, veamos, veamos Ahí está el cambio de banda Lo importante es que ninguno De mis dos Pokés va a morir Porque... Ya, Dark Pulse Eso lo aguantamos Lo aguantamos Brave Beard Ya, tal como lo pensé Fue por la jugada segura Lo bueno es que ahora vamos a bajar a Breviary Eso es súper bueno Era súper bueno bajar a Breviary, chicos Ahora voy con el Giga sin fuego Perfecto Ya, les cuento cuál es mi plan de ahora Depende del Pokémon que me tire Voy con refuerzo Y voy con el Max Insecto En el... En el siniestro Sí Depende de lo que salga Si es que es un Pokémon Un atacante especial Voy con todo en el siniestro Voy con Helping Hand Y a reventar Helping Hand y a reventar Todo depende de lo que traiga Uy Pero tranquilo Que atrás tenemos a Conkeldur En verdad Yo creo que podríamos Enfocarnos en el siniestro Y sabiendo de que El problema es que si es Satch Ay, qué complicado Pero voy con refuerzo Sí, no, tranquilo Tranquilo, tranquilo Voy con el Max Insecto Porque si hace Satch Ahora si tira Maxilito Me jode Uy, qué hará, qué hará Ya, esto es un Mind Game Voy con refuerzo Yo creo que va a hacer Dinamax al otro Porque está... Quiere deshacerse rápido De... Ya Vamos con refuerzo ¿Qué Pokébola es? ¿Será el siniestro? Uy Es una... Súperba No sé No, fue el Maxilito Fue el Maxilito Fue el Maxilito Pero en una de esas La tiró cambiado Pensando en el Alley Switch ¿Quién sabe? Ahí va el Helping Hand Y obviamente va a atacar el primer Si tiró Maxilito Nos arruinó ¿Lo tiró cambiado? ¡Vamos! Lo tiró cambiado Pensando que iba a ser el... Ya, ya, ya Bien, 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 bien Lo tiró cambiado Lo tiró cambiado Se la jugó Hizo lo que yo no hice Y es Life Force Hizo lo que yo no hice En el duelo anterior Se la jugó nomás Esto va a... Reventar a... Al pobre Hidreigon Ya, eso es bueno No haber perdido en este... En esta pasada Al Chintish Corch Estoy que voy con... Estoy que voy con protección Y Trick Room Yo creo que lo voy a hacer Depende de lo que traiga En verdad Binazor Uy Binazor Ya voy con TR Y voy con Maxi Barrera Que falle el Somnífero nomás Porque probablemente fue con Somnífero En el slot de Gotitel Vamos a ver si el Hax está de nuestro lado ahora Mira cómo se afila esas... Esas garras Está difícil el combate en verdad Yo creo que voy con Repairor Eh... Sí porque si voy con... Bueno igual podría ir con Concaitura en verdad No está en mala idea El problema es que... Ahora sí que puede querer... Puede que quiera tirar Somnífero Pero saben que cabros A ver... Vamos con calma Vamos con calma Pensemos en esta jugada Pensemos en esta jugada ¿Qué haría él? O sea Él sabe que ya no puedo tirar Cambio Lo va a tirar al Maxilito En el slot de Chintish Corch Y va a ir con Bomba Lodo O Somnífero A Conkeldur Yo creo que aquí puede ir con un Drain Punch Tranquilo Incluso podría ir con un Ice Punch No porque es poco eficaz allá Podría ir con un Ice Punch Incluso Y aquí voy con... Repairor No está en mala idea No está en mala idea El Maxilito Repairor lo va a aguantar bien Vamos a ver cuando le quita Ice Punch Esa cosa no son tan bulky los Binazor Cuando están así en... Chiquitito Veamos Ahí está el Maxilito Que lo va a aguantar Ripe Ripe lo aguanta Ripe lo aguanta Tranquilo Ripe lo aguanta Lo aguanta bien Ripe lo aguanta Perfecto Sludge Bomb Lo aguantamos porque somos a salve Y tenía que ir el estado Tenía que ir el estado ¿Cuánto le pegáis papá? ¿Cuánto le pegas papi? Uy Casi lo mató Vamos Ya Perfecto Perfecto Ahora voy con Con High Horse Power Y Drain Punch Sí, totalmente Porque si él tira High Horse Power No, Drain Punch y High Horse Power Sí, no hay por dónde perderse Esto es Drain Punch y High Horse Power Drain Punch y High Horse Power Iron Head Winner Policy Ganamos Ganamos, 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 ganamos Estaba difícil el combate compadre Tuvimos que pensarla bien ahí en el endgame Pero salió bien Toma compadre, chao Perfecto Perfecto Siempre recuerden lo que les dije una vez chicos Jugando Jugando concentrados Y jugando con lógica Siempre te va a ir bien O sea, siempre vas a poder sacar un combate bien Sobre todo si juegas Best of Three Tienes más posibilidades Si lo que de repente complica son esas situaciones Como las que nos pasó antes Que Un pequeño porcentaje de hacks Puede decidir que el combate no se te da a tu favor Siendo que tu a veces juegas correctamente Todas las jugadas O sea, las pensaste bien Y hay ciertas situaciones en los combates En los que tienes que tomar decisiones Como Chuta Tirará el cambio de banda Lo hago, no lo hago Y eso de repente son situaciones claves Que también definen combates Eso es lo bonito de Pokémon En verdad que Hay mucha intuición también Depende de los jugadores Depende de Entender a tu rival Depende de entender el combate Así que Igual bien por eso chicos Así que nada pues chicos Les mando un abrazo a todos Si les gusta el contenido de mi canal Ya saben Suscríbanse Y Una vez más les reitero Dejen en los comentarios Que equipo temático Quieren que les traiga ahora De que región Vamos a hacer un equipo temático regional nuevamente Y pueden elegir desde la tercera generación Hasta la octava Así que espero sus comentarios chicos También espero sus likes Sus suscripciones Y nos estamos viendo en más combates de VGC En esta cuarentena Que ya vamos en el cuarto día de cuarentena chicos Así que les mando un abrazo Harta fuerza a todos Y nos estamos viendo en más combates Chau chau